Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Para disfrutar de estas festividades sin ver afectada la salud, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Uno de los aspectos a tener en cuenta durante estas fechas está relacionado con la alimentación. Recuerden que en este momento ya hay muchos pacientes hipertensos, diabéticos en Sonson. Ya pueden hacer tranquilamente natillas con stevia, con sucralosa, con todos estos enulcorantes para que no se les vaya a escuadrar su perfil de control de glicemia. Los de dislipidemia, o sea, de colesterol alto. Hombre, entonces no puedo ir a la fiesta, vaya y cómase sus carnitas pulpitas asadas o cocinadas. ¿Por qué tienen que ser fritas? Es que si no, uno es coger las cosas. La comidita ahora del 24, del 31, agregar la ensaladita, fruticas. Hay que aprender a cambiar. Yo sé que nosotros nos enseñaron de una forma, de niños, hay que cambiar eso, hay que cuadrar todo el disco duro de nuevo, porque nos estamos matando con lo que estamos comiendo. Otras de las recomendaciones a tener en cuenta durante estas festividades es la de realizar un consumo moderado de bebidas alcohólicas. El vinito lo hizo el señor para que pasemos bueno, pero con medida, no exagerando, no embriagándonos, que miren que la embriaguez lleva a que le hayan peleas, caídas, cuántos traumas encefalocraneanos, por una borrachita se van de para atrás, para un lado, se pueden apelar entre hermanos, entonces licor moderado, ya hay muchos pacientes diabéticos, descuadra su glicemia, le puede dar un hiper, o sea, se le sube o se le puede bajar, dependiendo, porque hay gente que tomando no come, sin embargo, de pronto le ponen su insulina, o sea, lo ideal es que no tomen nada, pues los pacientes hipertensos, diabéticos, pero bueno, uno tiene que ser consciente que hay gente que no le para bolas a las recomendaciones, pero entonces, si lo van a ver, que sea muy moderadamente, lo ideal es que nada de licor, que se cuide, ojo, comprar los licores en sitios reconocidos, cuidado que hay gente inescrupulosa, asesinos que meten un alcohol diferente, que intoxica totalmente el organismo, deja ciego, daña el nervio óptico, entonces, que sean en lugares legalmente establecidos para comprar sus licores. Igualmente, se recomienda la no utilización de la pólvora, y en caso de haberse afectado por ella, acudir de inmediato a los servicios en salud. Se ocurrió la tragedia, a pesar de la advertencia, llévenlo inmediatamente por urgencias, ¿por qué? Porque, vea, pueden ser quemaduras leves, sin embargo, a veces dejan secuelas, si no se manejan adecuadamente, secuelas desastrosas, entonces, si ya ocurrió el quemado, ojalá no haya ni uno, pero si ocurrió, que por temor, no, inmediatamente por urgencias, que ya el país, Antioquia, aquí el hospital, tienen ya un sistema de alarma muy bien establecido, ojalá no haya ningún quemado, ojalá, Dios quiera que no, pero si lo hay, inmediatamente al servicio de urgencias, para que le administren todo lo que sea necesario. Adicional a las ocasionadas por la pólvora, durante esas festividades se deben tomar ciertas precauciones para evitar quemaduras con líquidos calientes.